¿Cómo se declara la nulidad? El 19 de febrero otra sala tomó una decisión en sentido contrario en una solicitud de pérdida de investidura por los mismos hechos y la misma causal encontró que Mocos no había violado el régimen de inhabilidades. En este caso segundo sí encontró que violó el régimen y por consiguiente hay una evidente contradicción entre la primera y la segunda decisión. La ley y la constitución establecen unas sanciones en el evento en que los partidos inscriban candidatos inhabilitados luego de que resulten elegidos. Esas sanciones van desde la pérdida del derecho a presentar candidatos en la próxima elección en la misma circunscripción, suspensión de la participación en espacios de televisión, en medios de comunicación social, hasta sanciones de carácter pecuniario. El Consejo Nacional Electoral tendrá que determinar qué sanción es la procedente en este caso.